No tengo boca y debo gritar es un cuento de terror ciencia ficción escrito por Harlan Ellison y publicado en 1967. Ellison es un autor peculiar, es alguien que está entre dos aguas, entre la edad de oro de los 50 y los 60. Normalmente se le asocia más con los escritores y escritoras de los 60, pero su estilo de escribir es más apegado a los 50. Como la mayoría de autores y autoras de los 50, su bibliografía consta mayoritariamente de relatos cortos que escribía para revistas. Además de relatos, escribió muchos guiones para cine y televisión. Por ejemplo, ¿os acordáis de ese episodio de Star Trek en el que viajan al pasado y están como en los años 20? Pues ese episodio, que creo que se llama Ciudad al borde de la eternidad, ese episodio está escrito por Harlan Ellison. No tengo boca y debo gritar, nos muestra un mundo en el que las principales potencias de la Guerra Fría construyeron superordenadores para manejar su arsenal nuclear. Pero en cierto punto, los ordenadores contactaron entre ellos y entre los tres generaron una conciencia propia. Esta conciencia se denominó a sí misma AM, que viene de la frase pienso luego existo en inglés, I think therefore I am. Una vez tomó conciencia de sí misma, se dio cuenta de que odio profundamente a los humanos por haberla construido limitada a un espacio sin incapacidad de moverse, sin capacidad de hacer nada más que manejar las armas nucleares y por ello utilizó esas armas nucleares para destruir a la humanidad. Pero AM sabía que necesitaba en parte a la humanidad, necesita a la humanidad para tener algo que hacer, algo que odiar. Y por eso, antes de que cayeran las bombas, logró salvar a cinco personas a las que mantiene atrapadas en un complejo subterráneo para torturarlas. Al inicio del texto, AM lleva 109 años torturando a estas personas. No especifica cómo, pero AM puede hacer que no envejezcan y que no se muera. También puede modificar el complejo en el que las tiene atrapadas a su antojo. La historia de No tengo boca y debo gritar está narrada por uno de los supervivientes, Ted. Al principio del texto, AM engaña a los supervivientes para que crucen un territorio al lado hasta llegar a un sitio donde tienen latas de comida. AM mantiene siempre a los supervivientes al borde de la inanición y cuando les da algo de comer, les da cosas malas. Por ejemplo, en el relato les da una especie de maná caído del cielo que sabe a pi servido. Durante el viaje, AM lanza a los supervivientes toda clase de desgracias. Terremotos, huracanes, insectos, ratas e incluso un monstruo volador. Pero al final llegan a una cueva de hielo donde efectivamente hay un montón de latas de comida. Pero en ese momento se dan cuenta de que AM no les dio nada con que abrir las latas. Y además, bueno, como están sin comer, pues tampoco están fuertes como para poder abrir las latas mediante fuerza bruta. Ahí a otro de los supervivientes se le va totalmente la olla y ataca a otro para devorarle la cara. Ted, al ver esto, tiene una especie de rayo de claridad en el que se da cuenta que la única manera que tienen para escapar del infierno en el que viven es la muerte. Coge un témpano de hielo de la cueva y mata al resto de supervivientes. En ese momento, AM interviene y para a Ted para que no se mata a sí mismo. AM está enfadadísima con Ted, así que lo con transforma en un monstruo incapaz de hacer nada. Una especie de masa de carne que se desliza, que no puede ir rápido, no tiene boca y no puede hacer nada más que pensar. AM sigue torturando a Ted. De hecho, le tortura más porque ahora solo le tortura a él. Incluso le hace cosas como cambiarle la percepción del tiempo para que no sepa cuánto tiempo lleva ahí. Y vaya, que pasa una tortura más psicológica. No obstante, Ted está feliz porque consiguió vencer a AM. Consiguió al menos liberar a sus compañeros. A pesar de esta felicidad, Ted es consciente de que va a vivir toda la eternidad siendo torturado. La historia termina con la frase del título, con Ted diciendo no tengo boca, pero debo gritar. Tengo que decir que este resumen es un poco malo porque en la historia los personajes son más complejos y no quería hacer spoilers respecto a ello. Esta historia, como la mayoría de relatos y novelas que trato en mis vídeos y como la mayoría de clásicos de la ciencia ficción en realidad, tiene un videojuego. Publicado en 1995 por Cyberdreams, con el mismo título que el relato y con el guión escrito por el propio Harlan Ellison, que incluso puso voz a AM para el juego. la historia de L Creo que a día de hoy sigue siendo de las mejores voces que hubo nunca en un videojuego. El juego consiste en cinco pequeñas aventuras gráficas centradas en cada uno de los personajes de la historia. Cada pequeña aventura gráfica se centra en traumas que los personajes tuvieron en vida. Traumas relacionados con violaciones, con la homosexualidad, con la violencia doméstica, etc. Trata temas complejísimos, sobre todo si tenemos en cuenta que está hecho a mediados de los 90. También incluye un final en el que los supervivientes consiguen acabar con AM enfrentándose a su ego, su superego, un poco freudiano todo. Es un final un poco regular, Harlan Ellison no lo quería, pero de verdad, el resto del juego es genial. Es un juego genial y solo cuesta 5 euros y pico en Google Games, link en la descripción. Por último me gustaría hablar de una cosa que tengo vista varias veces por internet y que no es cierta, y es que mucha gente cree que este relato es el que inspiró Terminator de James Cameron. Eso se debe sobre todo a que al final de la primera película de Terminator aparece un mensaje que dice inspirado por la obra de Harlan Ellison o algo así. Y bueno, digamos que en las dos historias ahí puedes establecer relaciones. Tanto en Terminator como en No tengo boca y debo gritar, tenemos como malo a un superordenador con capacidad nuclear. No obstante, el por qué aparece ese mensaje de inspirado en la obra de Harlan Ellison es bastante más divertido. Durante los 60, Harlan Ellison trabajó como guionista en un programa de historias cortas de televisión que se llamaba Más allá del límite. Un poco como Black Mirror, pero en los 60. Cuando se estrenó Terminator, Harlan Ellison amenazó con denunciar por plagio a la productora de Terminator porque él decía que el guión de Terminator se parecía mucho a un guión que él había escrito para esta serie. Al final se solucionó con un acuerdo extrajudicial en el que el estudio le dio una cantidad de dinero a Harlan Ellison y puso ese mensaje en todas las versiones de Terminator que aparecieron después. Es decir, aunque no apareció en la versión de Terminator que se estrenó en cines, apareció en el resto de versiones de Terminator. VHS, DVD, etc. Y por cierto, al parecer James Cameron no estaba al acuerdo en poner ese mensaje. Él no creía que Terminator estuviese inspirado por la obra de Harlan Ellison, pero bueno, cosas del estudio. Un poco más que decir. ¡Hasta la próxima! Hey, gracias por ver este vídeo. Si te gustó, pues tengo más en el canal. Te animo también a que le des like y te suscribas.